El lunes quedaremos en una situación intermedia entre la borrasca centrada al norte de Francia y que se va a seguir desplazando hacia el este y el anticiclón que poco a poco se va a ir acercando por el Atlántico. Esto dejará un régimen de vientos de componente oeste que aportarán más nubes y lluvias persistentes en toda la franja costera, mientras que en el interior las lluvias tendrán carácter intermitente. Además está activada la alerta naranja en todo el litoral gallego por mar de fondo con olas superiores a los 4 metros de altura. Las temperaturas quedarán sin cambios significativos, con un ligero descenso de las mínimas. Los vientos soplarán de componente oeste moderados durante la mañana y flojos durante la tarde. Para este lunes está activada la alerta naranja en todo el litoral gallego por mar de fondo y olas superiores a los 4 metros. En las rías baixas el viento soplará del oeste y de fuerza 3 a 5. Habrá marejada y visibilidad regular. El mar de fondo del noroeste con olas de hasta 5 metros de altura. Viento también del oeste y de fuerza 3 a 5 en la costa de Amorte. Además marejada y visibilidad regular. El mar de fondo del noroeste con olas que rozarán los 5 metros. Entre bares y las isargas el viento soplará del oeste y de fuerza 4 a 6. También fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros. Y finalizamos en el cantabrico gallego con viento también del oeste y de fuerza 4 a 6. Fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 5 metros. Les dejamos con los horarios y alturas de las mareas previstas para hoy en algunas de las principales rías de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.